El rector del templo de Plateros reclamó principalmente de que la inseguridad en el estado de Zacatecas y principalmente en Pesnillo no es tal y como se da a conocer a través de los medios de comunicación. Esto en base a que durante los días santos se tuvo una importante afluencia de peregrinos de diferentes partes de la República Mexicana con ello anunciando que se acerquen a esta ciudad, que hay eventos que son eventuales pero que no es lo que se dice y se habla a través de los medios de comunicación a nivel nacional. Yo también lo veo que es providente esto ahora, por desgracia ves que las malas noticias fluyen para Zacatecas y especialmente para Pesnillo. A mí yo no estoy para nada de acuerdo eso de que Pesnillo es la ciudad más insegura, eso es una mentira. Hay ciudades más inseguras que la percepción que estas cosas. Mira, yo digo y afirmo y con datos que si como es la más insegura ahorita del mundo y tenemos 5 mil peregrinos un fin de semana o un día que vienen de Cañitas, de Villa de Cos, que llenan la plaza, yo digo insegura, no hubiera tanta gente si fuera insegura esta ciudad. Yo no estoy de acuerdo en eso, es verdad, miren, no podemos tapar el sol con un dedo y que hay muchos hechos de violencia, pero no podemos dar esos calificativos a una ciudad tan importante y que ha dado tanto al Estado y también a la Iglesia. Por eso hoy en día yo digo, sí, hay que reforzar y hay que... Pero también hay que ser conscientes de que a pesar de estas inseguridades hay mucha confianza y ahorita los peregrinos están fluyendo. El día de antier vino la parroquia de Cañitas, una inmensidad, donde desde el sábado ya habían llegado al Tule, aquí cerquitas, ya han pasado por muchos lugares y eran cantidades grandes de peregrinos. Hay hechos aislados y hay hechos que sí no podemos ignorar, pero que también la sensación de que tenemos la confianza en Dios nuestro Señor y que a eso vienen, esto da una gran influencia. Pero es seguro, no se ha sabido, así que digamos, si algún perrino que ha sufrido algún percance, no podemos negarlo. Pero en general, unos a otros se cuidan, sobre todo, fíjense los que vienen a pie. El otro día, el de Salitral, el párroco de Salitral, que venía con ellos, es decir, que ahí en Chichimequillas hubo en la tardecita cuando ya pardeaba y que venían caminando, que vieron ahí unos movimientos y esas cosas. Dice, la gente no se movió para nada. ¿Y eso qué significa? Pues esa es la confianza. ¿A dónde vamos? No vamos a hacer una cosa mala, vamos a visitar al Santo Niño. Y esto nos tiene que aumentar la seguridad y el ambiente de que estamos en un momento peligroso, pero que no es insuperable. Y tan clara es la muestra de que todavía durante este periodo de vacaciones siguen arribando una importante cantidad de peregrinos de todo el país. Tanto así que el templo, en cada una de las celebraciones que están llevando a cabo, se encuentran llenos. Con imágenes de Marlene Hernández, informada para B15, Noticias Ernesto Vázquez.